¿Cómo nos espía China? Un reportaje eveló cómo el régimen chino amplía los tentáculos de su sistema de inteligencia. En un mundo cada vez más interconectado, la preocupación por la privacidad y la seguridad de la información ha alcanzado niveles sin precedentes. Y en medio de este escenario surge una pregunta inquietante. ¿Cómo nos espía China? La respuesta a esta interrogante va más allá de lo que podríamos imaginar. Un reciente reportaje de The Spectator ha revelado cómo el régimen chino amplía los tentáculos de su sistema de inteligencia, sumergiéndose en los rincones más íntimos de la vida digital global. China, con su vasta infraestructura tecnológica y su ambición geopolítica, ha desplegado una serie de métodos sofisticados para espiar a nivel global. Desde el robo cibernético hasta la infiltración en redes sociales y la vigilancia masiva, el país asiático ha demostrado una habilidad sin igual para recopilar información sensible. Uno de los métodos más preocupantes es la utilización de empresas tecnológicas chinas para recopilar datos de usuarios en todo el mundo. Empresas como Huawei y Tencent han sido acusadas repetidamente de colaborar estrechamente con el gobierno chino para recopilar información personal de millones de personas en el extranjero. Además, China ha sido acusada de realizar ciberataques a gran escala, tanto para robar propiedad intelectual como para obtener información clasificada de gobiernos extranjeros. Estos ataques, llevados a cabo por hackers respaldados por el Estado, representan una seria amenaza para la seguridad nacional de numerosos países. La red de espionaje de China es vasta y omnipresente, abarcando desde la recolección de datos personales hasta la infiltración en sistemas informáticos de alto nivel. A través de una combinación de tecnología avanzada y una vasta red de agentes, el régimen chino ha logrado establecer una presencia significativa en el ciberespacio global. Uno de los aspectos más preocupantes de esta red de espionaje es su capacidad para influir en la opinión pública a nivel mundial. China ha sido acusada repetidamente de utilizar redes sociales y plataformas de medios para difundir desinformación y propaganda en apoyo a sus intereses geopolíticos. Además, China ha desarrollado un sistema de vigilancia masiva sin precedentes en la historia moderna. A través de la instalación de millones de cámaras de reconocimiento facial y el monitoreo constante de la actividad en línea, el régimen chino ha creado un estado de vigilancia total que controla casi todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos. La amenaza del espionaje chino es real y omnipresente, pero hay medidas que podemos tomar para proteger nuestra privacidad y seguridad. En primer lugar, es crucial estar al tanto de las prácticas de seguridad en línea y tomar precauciones adicionales al compartir información personal en Internet. Además, es importante presionar a los gobiernos y empresas para que tomen medidas enérgicas contra el espionaje chino. Esto incluye exigir una mayor transparencia por parte de las empresas tecnológicas chinas y fortalecer las leyes y regulaciones relacionadas con la seguridad cibernética. Finalmente, es fundamental fomentar una mayor conciencia pública sobre los riesgos del espionaje chino y trabajar juntos para combatir esta creciente amenaza a la seguridad global. La amenaza del espionaje chino es una realidad que no podemos ignorar. Es hora de tomar medidas para proteger nuestra privacidad y seguridad en línea. Únete a la lucha por la transparencia y la seguridad cibernética y exige que los gobiernos y las empresas tomen medidas enérgicas contra el espionaje chino. Juntos, podemos hacer frente a esta creciente amenaza y proteger nuestros derechos y libertades en el mundo digital. Actúa ahora y únete a la lucha por un Internet más seguro y transparente para todos. Si te ha gustado esta noticia y crees en la importancia de proteger nuestra privacidad y seguridad en línea, apóyanos con un like y activa la campanita para recibir más noticias como esta.